A Cacho acá lo conocemos desde que éramos chiquitos, ellos jugaban al fútbol en Silveira, yo soy de Silveira y bueno, así que iban de Verdiera a jugar a Monroy, a Silveira, se juntaban, se hacían los grandes campeonatos. Ha hecho muchos amigos por lo que se ve porque el club de esta localidad está lleno. Sí, se ve que sí. Yo no lo conozco mucho pero tengo la otra familia que vine a ser el primo de él, que hace muchos años que no se veían pero bueno, ahora se encuentran a celebrar con todo, con todo. Esperemos que pasen una hermosa tarde. Muchas gracias y la vamos a pasar. Sí, sí, gracias. Feliz cumpleaños. Gracias por venir a ustedes. ¿Qué se siente que toda esta gente esté presente en un día tan particular? Bueno, yo le debía a ellos, ellos me hicieron un chavo muy grande cuando yo estuve enfermo. Entonces, ahora a los 60 años les voy a dar esto para estar todos juntos. Pero de igual manera que tanta gente se haga presente, tanta gente le demuestre el cariño, el aprecio, marca algo, algo bueno ha hecho en su vida. Sí, tengo muchos amigos y muchos que a todos nos los puedo invitar, pero que me perdonen los otros, pero estos son todos los que me ayudaron en la cena, los mozos, los que pusieron, lechón, los que donaron todos. Y revolucionaste Verdier por lo que... Sí, sí, acá nací, acá nací en este pueblo, acá está el rancho en la esquina, así que es lo mejor que tengo. Tengo dos nietas, tengo dos hijos y mi señora. Acá viene la señora. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo estás? Mucho, muy contenta que hayan venido y esto es una gran, es una emoción muy grande para nosotros, porque no es un cumpleaños más. Esto es un cumpleaños especial porque acá hoy, más que un festejo, es un homenaje a toda la gente que nos ayudó en un tal mal momento. Y que Dios nos confesó por otro lado, porque está rodeado de amigos, tener los dos hijos, las nietas que tenemos, un amor de toda la vida, porque acá nacimos, acá crecimos, nos criamos acá, nos casamos acá, nuestros hijos nacieron acá, nuestros padres murieron acá y Verdier es nuestro. Una vida, una vida. Tenemos la vida juntos y acá, si Dios nos permite, acá juntos moriremos porque es toda una vida. Y como... Regaló todo lo que podíamos pedir, ya no pedimos más. Y sigue llegando gente por lo que vemos, así que regaló y sigue recibiendo. No, eso es lo de menos, faltan muchos todavía y le estamos agradecidos porque creo que Salto es único. Él es una persona muy conocida por todos ustedes, por toda una sociedad, por su trayectoria en el fútbol, por ser como es, simplemente por ser como es. Pero Salto es único en la solidaridad y vos lo sabés. Y nosotros tuvimos el apoyo de toda una sociedad, en lo económico, en lo personal, en otros momentos difíciles de la familia. Y estuvieron todos. Y bueno, esto era algo pendiente que nos había quedado. Y acá estamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!